Tú también puedes tener un corazón sin límites, es el lema con el que los alumnos de tercero de la ESO del Colegio Santa Teresa de Jesús han trabajado durante este año a favor de la inclusión social. El alcalde los ha recibido para conocer esta experiencia dentro del programa Design for Chain, actividades que han llevado a cabo durante el curso con personas mayores y jóvenes con capacidades diferentes, un camino que según los alumnos solo acaba de empezar. Salamanca entre sus títulos ostenta el de Ciudad Solidaria y desde hoy se le unen 50 nuevos embajadores para seguir trabajando por un corazón sin límites.